La verdad que has estado tan valiente al afrontar cosas de tu vida de una manera que un día dijiste, bueno, hasta se terminó, escribiste y pusiste en la computer, ¿no? Sí, sí. Pusiste Send y ahí te pusiste a llorar, me parece, ¿no? O dice tu libro, no sé. No, yo me fui a dormir. Te fuiste a dormir y dijiste que arda todo y que el mundo se vaya a la miércoles y chau, y chau. Pero vos sabés, de verdad. Bueno, la intención era irme a dormir, pero honestamente no me quedaba dormido. Claro. Yo lo que quería era compartir mi naturaleza. Yo creo que era parte, y vuelvo a hablar de mis hijos y no quiero sonar monotemático, pero simplemente es que yo tengo que estar bien para que mis hijos estén bien. Obvio. Y en mi casa tiene que haber honestidad y yo no puedo enseñar a mis hijos a mentir. Entonces, para que ellos sean felices y entiendan lo que es la verdad, la honestidad, yo tengo que ser honesto con el mundo. Obvio. Ya yo era honesto conmigo, yo sabía quién yo era. Yo sabía, ya yo estaba con mi naturaleza. No, pero además, por supuesto que tuviste novias, yo las conozco, no las voy a nombrar, pero tuviste novias. Que en tu libro no nombrás a nadie porque sos tan caballero, tan divino, que no nombrás a las mujeres que has amado en tu vida y que una me parece que hasta te hizo, te dejó o algo así. Bueno, no digamos. Me dejó medio loco. Que te dejó loco. Sí, me han dejado varias veces. Amiga mía te digo, ¿eh? Varias veces me lo han dejado, me han dejado varias veces. ¿Varias veces? Sí, pero está bien, no importa. ¿Quién puede dejarte si vos sonreís? Si vos sonreís nada más. ¿Quién puede dejarte? Tiene que estar loca, no a mí nada. Me dejan, pero vuelven. Ah, bueno. Cuando volvió, alpiste. Alpiste, perdiste. El que se fue a Sevilla, perdió su silla. Chau. Claro, claro. No, pero es genial llegar a eso, tenerla. Y yo creo que lo que pasa con vos, aparte de tu simpatía, de tu talento, de esa voz increíble que tenés, el fin, todo. Es que ahora, además de admirarte por todo eso, te admiran por lo otro, por tu valentía, por tu don de gente. Porque lo que acabas de decir, que no querés mentirle a tus hijos, inclusive en tu libro dice que vos le vas a hablar de todo. Y que le vas a decir cómo fue, cómo nacieron y todo lo demás. Por supuesto, no. Pregunta que el niño pueda formular es porque está preparado para la respuesta. Y en mi casa, lo que yo quiero es transparencia. Total, total. Aquí no vamos a manipular la información en ningún sentido. Yo quiero que ellos sepan de dónde vienen y que sepan que están aquí por el amor que yo siempre tuve hacia ellos antes de que nacieran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!